hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí tengo otro unboxing de este de las Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem que bueno como vemos solamente es 4k la verdad no vi la película no planeaba comprarla fue un regalo también este aquí pueden checar el slipcover es brilloso no tiene relieve aquí está la parte trasera están los extras audios y chequemos el disco bueno aquí ya se fuera su slipcover ahora vamos a checar el disco que imagino que es el típico negro de Paramount exacto y pues bueno último sería checar su menú bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí solamente es checar los audios que son estos los que contiene subtítulos y los extras y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido ya saben un like se agradece mucho y hasta el próximo vídeo un like se agradece